Mucho gusto, mi nombre es Fecham Susem y yo tenía las siguientes preguntas, ya que hemos salido a ver las maniobras y cómo se trabaja. Mi pregunta sería, ¿cuál es el promedio de maniobras que se lleva durante un día normalmente? Normalmente hay un promedio de entre 5 y 8 maniobras por día, en 24 horas. ¿Y cuál es la duración de estas maniobras? Varía desde 20 minutos hasta una hora, una hora 15. Una hora 15. Cuando mucho. Ok, dentro de estas maniobras, una vez que salen a generarlas, pues serían las indicaciones que se les da allá afuera para realizarlas, para poderlas llevar a cabo como tal. Bueno, yo como capitán y que estoy aquí al mando de la maniobra en el puente mando, que es el que dirijo la embarcación, yo cuento con dos marineros todo el tiempo, para que me apoyen en el área de cubierta para dar el cabo al barco donde vamos a hacer la maniobra. Entonces ellos en coordinación conmigo, ya les digo a qué horas tienen que bajar para dar el cabo, o en un momento de recibirlo cuando ya termine la maniobra. Entonces hay una coordinación de los marineros conmigo para concluir una maniobra al 100% y con seguridad. Ok, de mi parte sería todo, muchas gracias. ¿Quieres decir que es el marineros conmigo? ¿Quieres?